de Morada, con autorización judicial, la Policía Nacional detuvo a una fémina considerada de las mayores distribuidoras de droga en la zona oriental y se le decomisó más de 1.400 libras de supuesta marihuana. Se trata de una ama de casa de 18 años de edad originaria y residente en el mismo lugar donde se reportó la actividad operativa, 18 años. 18 años, me llamó la atención. Técnicos especialistas en el procesamiento de la escena del crimen recolectaron en la vivienda los siguientes indicios. 11 sacos conteniendo 50 paquetes de hierba seca, supuesta marihuana, y 3 barriles plásticos conteniendo paquetes con hierba seca, supuesta marihuana. En estos momentos se realiza el conteo de la droga que fue llevada a las instalaciones de la Policía Nacional en Danli junto a la detenida para preparar el informe investigativo y remitirlo a la fiscalía de esa localidad. Asimismo, se reporta la detención de otras dos personas para efectos de investigación. 18 años con 1.400 libras de supuesta marihuana. Fíjame, y considerada la mayor distribuidora de droga en esa zona, 18 años. Pero bien, continuando con más noticias en estos momentos.